Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ja, ja, 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 ja. Pille el micrófono y se monta en la movie, se pone en la promo, el resto le hace un plugin, ahí fuera cada vez menos música buena, solo rato escopiendo la fórmula del que se pega, cabezas huecas me sujan el glándulo, fecas, venden cuatro porros, se creen piqui-blinders, vacilan en Instagram de lo que mueven y los que realmente mueven, ni tienen redes. Patti soy el tío Phil, vaya Don Keri, Patti tengo skills, vaya Mon Cheri, de mí te cuentan mil, pero son peri, gente que solo tiene amigos cuando sale con peri. Hay quien habla mierda, porque le mueve el morbo, hay quien come mierda, pa' mantener un polvo, hay quien no come en años, ni con la más fea, y solo se dedica a hablar mierda de todo el que le rodea, hay quien se las da de fuck el cuento tres por cada, hermano calla y come en tu cancharro, no comentes nada, hay que comer callao, esa mierda no se habla, estaría cojonao. Si el sofá de mi estudio hablara, el postreo abunda, de foto y tontanga, de frase profunda, ya feliz con su banda, vamos con su honga honga, y a mí me baja el empalme, toda esa mierda vulga. En esta época, en la que doy postura, y el 90% de lo que ves es impostura, encontrar a alguien puro hermano, eso es un tesoro, y si encima le puedes meter el rabo, lo tienes todo. Nena, me hace sentir que la vida es buena, que estar vivo en esta fucking shit vale la pena, me gusta cuando se recoge el pelo y se hace el mollo, y luego sentir que andas profundo como un punto. Ay caramba, me pone cachondo, subirme en un bomba, vestirme de karma, y me arme en la tumba, de toda esa banda, de idiotas que apuntan. Ay caramba, me pone cachondo, subirme en un bomba, vestirme de karma, y me arme en la tumba, de toda esa banda, de idiotas que apuntan. Lo que no puedes comprar en este game, es que pilles un micro y suenes gordo como Calcox, y a los promotores de FZ no los engañas, tan fácil por mucho que te gastes en comprar bots. Van de busca vidas callejeros y a la mínima que se pone feo, acaban por llamar cops, y se dan un falso apoyo entre ellos, en lo que yo llamo un contrato mutuo, de chupar cocks. Creen que saben, pues un micro, dale, yo ya sé que no soy nadie, pero este nadie se me lo cree, reventar festivales, mientras los que hablan no pasan de micros, libres de bares. Verga, me vale que hable, me pulo a esos chavalis, yo traigo uppercats verbales en instrumentales, pa' señoras consecrendiales, se meten tanto filtro que parecen alien. Que oportunismo caramba, canciones por el incendio Tenerife y el volcán de La Palma, rapper que no se bien queda y se ve a la legua, ridículos como Blanquito, diciendo nigga. Loco, pierde en su culo, botarme follow, sigo sudando de top, jugando al Night Hollow, ando viviendo lo que tomo pa' engañir al mono. Loco, parezco el prota de Mr. Robo. Yo quiero la Red Pill, seguir al Bright Rabbit, psicotropeando skills, cosa still got it. Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba